Quisiera morirme de una buena pedaz Porque estudié amarte, me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Y las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, mi gana en el corazón Fue la decepción más grande que tenía Lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido Dime que al dinero, tú sabes si le penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver y mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco y la sigo queriendo Y la sigo queriendo Ay, ay, ay Salucita de la abuela por ella Dime que al dinero, tú sabes si le penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver y mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida De coronar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco y la sigo queriendo La sigo queriendo Ahí queda esa rueda Se vemos a través A través del vaso Gracias por el aplauso El aplauso para la festejada Que se escuche bonito